Ahí está el cambio de guardia, cada hora hacen una ceremonia especial para cambiar los guardias. Los relevos salen de la puerta grande y hacen una especie de ceremonia, de cambio de turno, con los dos que están en las casetas, que son los salientes, y se relevan. Esto sucede cada hora. No sé si en la noche también, la verdad, pero las piedras con las que están construidas esta pequeña muralla, según nos explicó la guía, tiene muchos espacios entre ellas, porque como este es un área de terremotos, cuando hay espacio entre las piedras simplemente se reacomodan y hay espacio entre ellas para poder moverse. De otra manera se podría derrumbar la muralla entera. Además, lo interesante es que las piedras están hechas del mismo material que las conchas o moluscos, porque toda esta área antes era... Por ejemplo, el distrito de Ginza estaba bajo el mar, y de ahí sacaban ellos estas piedras, o el material para construir estas piedras. Muy resistentes, tremendamente resistentes a los golpes, a los cañonazos. Según nos dijo la guía, no se destruían tan fácilmente con un cañonazo.